Es impresionante lo que ha quedado de la avalancha de esta mañana en la vereda de Quebrada Negra Debido a la falla geológica que se viene presentando desde hace días en la vereda del Piñal Hacemos un llamado urgente al gobierno nacional que nos escuche Es algo grave que está sucediendo ¡Vamos, ve! Se vieron en este momento, estamos viendo la avalancha que se viene de la vereda de Quebrada Negra del Piñal Es alarmante, es impresionante Esto es desgarrador Es impresionante estas fotos